hola amigos de youtube y compañeros gamers estamos en un episodio más con epsilon y de bry como están chavos yo voy a la velocidad de la luz porque ahora sí quiero aumentar mi suerte ya que el episodio pasado a los chavos les fue muy mal en el principio pero a mí me fue muy bien al principio pero morí y morí y volví a morir entonces estoy haciendo la danza especial del armadillo lento entonces que epsilon que hay que hacer en este capítulo darle likes para que los los paquitos no mueran o qué pues sí como siempre chavos ya saben que su like es importantísimo valioso no saben no saben una de las cosas más valiosas en arc miren les voy a poner el top el top 5 de cosas valiosas en arc del menos importante al más importante en el número 5 están las perlas en el número 4 está el aceite en el número 3 está el metal en el número 2 están nuestras vidas y en el número 1 están sus likes si tenemos likes todo sale bien bueno sale mejor no ustedes podrían ustedes podrían decir pero no manches epsilon les ha ido de la patada y yo sí le di la así pero considera esto querido amigo si no le hubieras dado like nos hubiera ido peor eso es lo que tú no estás considerando ya tú puedes decir les está yendo de la patada sí pero nos puede ir peor si no si tenemos de todo esto todo lo que están viendo es gracias a que ustedes han dejado su like en la parte de abajo así que muchas gracias a todos los que apoyan la serie dejando ese poderosísimo like dejen su comentario ya saben que los canales están aquí abajo en la descripción para que no se pierdan los capítulos en los respectivos canales de omega de de braille y de su servilleta epsilon game x ahora ha habido varios cambios durante el transcurso del capítulo anterior y este como podrán estar viendo ese lugar en el que estábamos es mi corral yo lo hice es el corral de mis dinosaurios ya de tanto que nos dijeron epsilon es que el corral el corral ok ya por fin me di tiempo de hacer mi corralito si se dan cuenta está dividido en dos partes porque epsilon porque tan racista es que esta parte es de los parias de los rechazados nadie los quiere es la zona de los rechazados exactamente a estos de este lado nadie los quiere bueno es que son los que casi no uso no o los que no uso realmente estos son los que se voy a utilizar tengo un barión ex que es el que utilizamos en el capítulo en el que conseguí en el capítulo anterior y tengo otro que me lo encontré al terminar el episodio entonces las cosas mejoraron bastante aquí está el señor tilacolio que es color rojo con naranja y este barión ex no es naranja del todo porque pues se me acabó la pintura naranja simplemente no hay razón no hay otro motivo que que me pueda inventar al respecto se me acabó la pintura naranja y no hay nada más que decir y aparte de eso que más que se me pasa a decir tribu que se me pasa de también tengo un barión y ya así es cierto cuando cuando encontré es que miren así está la cosa déjenos platico cómo está la cosa terminamos de grabar y toda la cosa y bueno ya cada quien se tiene que ir a editar su capítulo pero el primero en irse fue de braille y dijo señores este pues yo ya me voy retirando tengo que editar el capítulo y todo nosotros le dijimos va que te vaya bien de braille cuídate te lo lavas y ya se fue no y justo cuando se va a los cinco minutos omega y yo vemos dos bariones allá cruzando el puente de aquel lado y pues con la pena pero pues los tameamos y uno es de omega que es este de acá y otro yo me lo quedé como de repuesto del por si me llegan a matar al al primero que esperemos que no pase entre menos paquitos mueran en este episodio creo que todo estará mejor y la cosa más importante de todas yo creo es que también me conseguí uno de estos es el tan preciado tapejara que no pude conseguir o siete niveles no manches entre la construcción de los corrales entre los con la construcción de los corrales de las murallas subió bastantes niveles pues nada subió solito solito subió de nivel vamos a ponerle energía vamos a ponerle un poco de peso bueno este es el tapejara que yo quería conseguir en el capítulo pasado pero no pude a pegar o ya sé lo que voy a hacer no 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 cochinada se me fueron como cuatro o cinco tapejaras y no se habían conseguido pero aquí está admírenlo el poderoso tapejara el rey de los cielos lo mejor de este dinosaurio es que tiene una silla de montar que puede levantar hasta tres personas entonces pues viene no sé ustedes qué piensan pero viene como para como anillo al dedo no pudimos ser dos haciendo esta serie o pudimos ser cuatro pero no somos exactamente tres o sea que si hubiera subiese un cuarto jugador con la pena pero se queda pata como un bill mortal en el suelo a ver de bray suerte suerte de bray te invito súbete a mi moto y se sube adelante el de bray a unos dirá nomás dónde estás tú dónde estás tú dónde estás tú deja te doy rai donde el otro lado izquierda 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 no caray no pues esa es la derecha derecha más a la derecha su base a no manches que traes omega tres bolsas tres piedras en las bolsas lo que se me hace que primero dejas tu mercancía y luego ya te damos rai si no en él listo qué onda ya eso era lo de cumpleañero el omega oye omega tú puedes sacar el arco o sacar el rifle sí y el arco y el arco en yo no puedo yo no puedo sacar nada porque soy el conductor designado entonces los conductores no podemos ni leer whatsapp ni ni nada de eso no puedo distraerme sin ponerse briagos nada 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 ustedes si bien a gusto pueden ir chateando en el camino y la fregada fregado alguien me pegó creo que me metió un colazo el bronto de aguas creo que me metió un colazo ese desgraciado brondo bueno no tiene tanta energía como yo esperaba el hoy un carno un carno denle denle no tengo vista no tengo vista yo sí yo le metí uno con el tericino pero demasiado tarde se supone que el tapejara se puede acarar ahí uy pasé bajo una piedra vieron se supone que el tapejara según recuerdo el tapejara se debe poder detener en las paredes como que me acuerdo no estoy seguro pero como que me acuerdo que así funciona esta cosa bueno la situación es la siguiente tenemos un dinosaurio que podemos montar los tres sin tenernos que perder ni nada por el estilo lo cual nos viene de maravilla aquí no hay nada valioso dejémoslo sin tener que 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 estarnos perdiendo ni nada y aquí tenemos una situación omega quiere un tilacolio de bry quiere un baryonix y resulta ser que los dos están en la misma dirección cualquiera de los dos dinosaurios se consigue en esta dirección el tilacolio en el mismo bosque donde yo conseguí el mismo el el mío y el baryonix se consigue en el pantano que está a un lado entonces yo soy el chofer yo soy el chofer del transporte celestial llámenme epsilon airlines queridos pasajeros sean bienvenidos a epsilon a él les recuerden que las bolsas de papitas están debajo de su asiento si se sentaron sin darse cuenta si se sentaron sin darse cuenta seguramente ya las aplastaron así que las disfruten señores gracias por viajar en el silón airlines su destino llegará en tres dos uno listo bajen oigan aquí hay una cajita de doble experiencia la quiere y agarra la agarra la agarra la ese buffet de ese bufo de experiencia te puede servir me hace que el aburrido pasa el contrario me ha quedado pues no se mira lo hiciste tirándose así para que ayúdenme ayúdenme no puedo salir puedes o no puedes no para allá no 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 pues ya va el estado ahora sí ya te quedaste en el lugar del que no te podemos sacar a ver a ver si lo podemos pescar a saber si podemos pescarlo Ahora lo soltamos Estoy acá No se fue Ahí sigue donde mismo ¿Dónde? ¿Quién no te había salvado? Según yo te salvé ¿Qué onda me está trolleando este juego? ¡Ah, caray! Lo saco y se regresa, en serio Saco Omega y se regresa al mismo lugar Miren No, pues solamente nos queda una opción Y esa opción A ver, trata de montar el Pájaro este Me acerco y trata de montarlo Agárralo, agárrate Omega De repente se activa y de repente se quita Ahí está Ahí está, ya se subió Ahora sí, agarra tu experiencia No saltes, por favor Es que estoy bugueado Ya, ya Ay, qué cosas con estos bugazos, eh Miren, allá arriba hay un quetzal ¿Podríamos tamearlo ahorita? Bueno, no Porque de hecho no tenemos Este, dardos narcóticos suficientes Pero sí, podríamos tamearlo Pero creo que de momento No nos sirve de nada Porque en primer lugar No tenemos ni su silla de montar Y mucho menos su plataforma Es si nos conviene tamearlo Cuando ya tengamos la plataforma Si no Estorba Estorba tampoco En nuestra casa no hay como que mucho espacio Como para ponerlo Así que No tiene mucho caso que digamos Ah, caray, ¿ya vieron ese chango que está enfrente? Eh, ¿chango? Ah, no, se crean No es un chango O ese que parece perezoso Es como un topo, ¿no? Es como un topo Es como un perezoso gigante Dale Ándale, tú sí la atinaste Es como un perezoso gigantote A ver, primero Vamos a sondear el lugar Sonden Y los Me lleva la pelona Ah, caray Ah, aquí hubo Aquí hubo Aquí hubo Por aquí nada Y subí de nivel Qué buena Por lo menos sirvió de algo Hay unas hormiguitas ahí abajo Que como que me la quieren hacer de tos Uy, carno A ver Tuérzanse ese carno Échenselo A ver Échenselo Yo no tengo mira Ahí va Ahí va Uy Uy Ahí va Ahí va, ahí va Échenselo, échenselo Ah, no alcanzo No alcanza mi rango, eh Échenselo, échenselo A ver, se lo voy a dejar a Omega Que le dé con el rifle Échale, Omega Échale Tómalo Póvese ¿Qué otro hay? El cocodrilo, el cocodrilo Échatelo, Omega Échatelo Ahí hay un cocodrilo gigante Ah Bueno, está bien A ver A ver Que le dé de Brian A ver, a ver Si me pongo de lado Le dan los dos, ¿no? Sí Ahí denle Denle los dos Ah, salió de mi rango ¡Pum! ¡Yo! Ya se va a morir, eh Ya está sangrando Ya está sangrando Se muere Uy, ahí hay uno de los que tumban ¡Ay, me tumban! ¿Saltó? Sí Sí saltó Lo alcancé a librar por nadita ¿Qué onda? ¿Lo matamos? Sí, ¿no? ¿Lo matamos al infeliz? ¿O qué? A ver, déjenme de descanso Porque resulta ser que el tapejara se nos anda cansando Entonces me voy a poner en un territorio que se vea medio seguro Aquí creo que no hay nada No trepan esas cosas ¡Ay, sí treparon! Desgraciadas Desgraciadas A ver si alcanzamos a llegar ¡No! Un mendigo ¿Cómo se llama? Tericino A ver, aquí 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 nadie nos ve Espero Esperamos Esperamos que nadie nos vea en este lugar Voy a subir un poquito más la energía Para que aguante más Sí, el Tericino ya se fue Ya nada más es recuperar la energía y vamos a matar a los que siguen Es que también Miren, ahorita no hay Baryonyx Pero podemos hacer que spawneen La forma de hacer que spawneen el dinosaurio que quieres siempre es Deshaciéndote de todos los demás que están ahí Entonces a ese Diplodocus pues también Échenselo uno y uno A ver, primero de Bary Que es el que lo tiene de frente Dale de Bary Y luego volteo a Mega Dale Omega Dale Omega Eso Ahí está Eso A ver el otro Que le dé Oye, así está divertido Volteo y luego con la cola Le disparo con la trompa y con la cola Ah, caray, no le bajé nada No, este mono que hunda ¿De qué privilegio, bossa? Ya me molestó Ya me molestaste, cochinada Uy, uy ¿Quién se bajó? Me secuestro ¿Alguien se bajó? No sé quién fue Yo No, pues ya valió Pues ya valió Ya se quedó ahí ¿Quién te secuestró? ¿Quién te secuestró, Omega? No sea mentiroso Pensé que estabas abajo Usted está aquí por su voluntad Así que no se haga A ver, dale, dale, dale Dale, dale, dale Por acá Dale Ándele Ah, se lo echó el Debray ¿Dónde anda el Debray? Ahí Ahí voy ¿Dónde? Ahí anda Ah, sí, ya lo vi Ya lo vi al Debray Ah Caray Ya lo vi al Debray Aquí está, míralo Traigo un Debray fresquecito Mire, llévelo Llévelo fresquecito Recién pescado Sí podríamos ir Recién pescado No, solamente Bueno, sí, pero el otro se iría colgado en las patas Súbete, Debray Súbete Ay, güey ¿Qué esperas? Vámonos Se ve Debray pajareando, caray Ahí vienen las avispas Sí, guau Las mendigas avispas Otra vez Uno quiere cargar energía ¿Me vio el Teresito? Ay Sí, se me vio Y se aventó, eh Y se aventó el desgraciado Todo por la kill La kill es primero Se aventó al agujero Con tal de conseguir la kill Míralo Y quiere trepar Ahí viene, eh Ahí viene No trepa, Debray ¿Cómo que ahí viene? Va a dar la vuelta ¿Será tan inteligente? No No creo que sea tan inteligente Muere Muere, Cosa Muere, Cosa Mueran, Cochinada Mueran Lo bueno es que este, por lo que veo Tiene mejor aguante que el Teranodon, eh Sí No le bajan gran cosa Y eso Eso siempre es bueno A ver Vámonos A matar al Tereso Creo que lo veo Va por allá Va por los árboles De aquel lado Ya lo ve Ay, qué buen balazo Le metí el Omega, eh Aguas Dele, flechazo que le metí Jóvese Flechazo Oye, le bajo yo más con la Ah, no 190 le bajaste Se quedó bugeado Aprovechen que se quedó 190 Ahí se Súbele Ay Súbele Ay, 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 ay Ayuda ¿Por qué te bajaste hasta ahí? Eh, ¿quién se está robando mi pájaro? Ahí está Ahí va Pásale, caballero Súbase 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 Ahí está Ahí va Ahí está Nosotros vamos al Omega Ah, no me lo robé Ah, no me lo robé Bueno, súbete Súbete por tu voluntad Súbete Súbete Ahí está Ya Nunca llegaron a jugar un juego del SEGA Que era de una navecita como de bomberos Que tenía que ir a rescatar soldaditos Y así se tenía que Se tenía Eran como bomberitos, ¿no? Ajá Y se tenía que detener Era una nave salvando bomberitos Y se tenía que poner en un lugar Donde los pudiera recoger Así justo como yo lo estoy haciendo con ustedes Tenemos que despejar este lugar De toda la escoria Para que pueda salir El Baryonyx A ver, son dos Son dos aves del terror Tengo un Tengo un mejor plan Aprovechando que está distraído Mira Zúbe, zúbe Unos en la cola que bien merecidos se los tiene Mira, alguien dejó morralito ¿Quién dejó este morralito? Carlos, creo No, no, no Fue el Diplof Sí, cierto Las sanguijuelas son latosas ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Quién me está pegando? ¿Cómo? ¿Quién le está pegando a mi...? ¡Ay! Una hormiga Monfodones Un dron le estaba pegando a mi A mi tapejara ¿Ya? ¿Murieron todos? Sí Creo que sí Me rompió los guantes ¡Súbanse! ¡Súbanse! A mí ¡Métete con alguien que vuele, cosa! Che, nada Ahí está Mira, salió volando Sí, viste cómo salió volando Todavía no cae, creo Ya, ya cayó Aquí está A ver, aquí ya no hay nada Así que es cuestión de tiempo Para que spawnee el barión Aunque creo que nos convendría Echarnos a este A este grandote ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, ese es un tejón! Ese sí es un tejón Para que vean ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ah, también quedaron atarantados! ¡No! También quedaron atarantados Ahorita me lo reviento Sí, sí Ahorita me lo reviento ¡Júmele! ¡Ah, caray! ¡Esta aquí la J, qué! ¡Vámonos! ¡Ah, quién! Alguien me está pegando A ver ¿Quién lo quito? ¡Órale! En las nachas ¿Quién lo quito de aquí? Porque sí se la están partiendo Al pobrecito Tapejara No, no, no Pobrecito Pobrecito del señor Tapejara A él nadie ¡Un supositorio! ¡Ay, lo mató! Él lo mató De un supositorio en la cola ¿Dónde más se ponen los supositorios, Epsilon? Depende Si eres doctor negligente Lo puedes recomendar Tomado Miren, échese estas capsulotas Van tomadas ¡Súbanse! ¡Súbanse! Creo que ya no hay nada ¡Ah, no, sí! De aquel lado hay un este Un cocodrilo de esos que tumban Oigan, pues si quieren Podemos tamear uno de esos Bueno En lo que En lo que se deciden En lo que se deciden Si quieren un Caprosuchus o no Vámonos a buscar Al Tilacolio ¿Qué les parece? Sirve que le damos chance Al... ¡Uy! Un Carnotauro Alfa ¡Carnotauro Alfa De aquel lado! ¡Más! ¡Mmm! Saquen los picos Saquen los picos ¿Ya traen los picos? ¿Traen los picos? ¡Denle! 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 ¡Denle sus buenos picotazos! ¡Ven nada más! Somos como una Arma Una arma voladora O sea, nada Aparte de las mordidas Que suelta Hay dos fulanos de arriba Metiéndole picotazos A lo que sea que se arrime Y subió de nivel Otra vez el Tapijara ¡Qué buena onda! ¿Creen que tengamos Alguna oportunidad De vencer al Carno? No cayó Si entre todos Le damos ballestazos ¿Creen que lo matemos? De lejos Si no tengo balas Tengo seis Puta mal Es que pasó No, tengo tres balas Pero flechas Seis flechas Uy Pues... ¿Te acuerdas Con cuántos flechazos Te echaste al Carnotauro La otra vez De Braille? Yo creo que no te gastaste Ni cuarenta No No, no me gasté Si le damos entre los tres Con diez disparos Quince O que le dé cada quien Yo creo lo matamos Nada más hay que ponernos En una ventaja estratégica Miren Vamos a acercarnos Vamos a tratar De ponernos En una zona Elevada Ah caray Ya lo perdí de vista ¿Lo ven? No Clarito vi que aquí estaba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo vi Ya lo vi A ver déjenme ver Si Primero Ay El tejón este El tejón este Aguas otro Carnot Otro Carnot Sí Ay caray Ay caray Me rozó una nalga Me rozó una nalga ¿Es el alfa o quién es? No Es el normal ¿Es uno normal? Ok Y un tejón Entonces ahí sí No hay nada que temerle El tejón sí le alcanzó A meter un mordisco Ah su mecha ¿Por qué salió volando? Al de Plodocus lo aventó Ahí viene el carno Mira bien inteligente Quiere venir a Ese tejón yo pensaba Que se podía tamiar Pero no se puede Créanme Ya lo intenté Y guaguas Híjole creo que ya nos vio El canotauro eh No Tranquilo Está muy lejos Hombre Están a un kilómetro De distancia Y luego empieza Tranquilo Relaja la raja Espera Tú relajado Vives estresado De verdad Atentos Si les digo Corran Corren Ay ni siquiera le atino Caray Me falta Silex Ahí está ya le atiné Por favor Vente por aquí Baboso Se vino por el lugar Menos Menos Factible Para atacarnos Oye ¿Por qué no le atino nada? A ver ¿Dónde está? Aquí está Pero Le lanzo las flechas Ahí está Ya le atinamos Doble Ahí va Eso No subes ¿Verdad? No 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 Sube Denle Denle Siganle dando No manches Si está subiendo No 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 Es que de repente De repente Si sube la cabeza De más Pero se resbala Así que Sería muy troll el juego Si dejara que subiera ¿No? Con esas manitas Que se va a subir No 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 Ya creo que Ya no lo vamos a echar De Brian Ahí voy Ahí voy Ahí voy Llegame Llegame Sí Va a llegar a ser el Kaise ¿Cuánto me das a que hacer Kaise? Kaise El deber me llama Es el instinto de Omega Acerca a ese Y él le está metiendo Riflazos del Omega Ahí No vallestazos Le está metiendo Riflazos Ya se quedó quieto Ya se recibió a morir Ese mono ¿Eso? Ya se muere Se muere Que se muera Pues cuánto fue antes Esta cosa Tenía que ser alfa Tenía que ser alfa Ya se va Ya se va No es cierto Por un momento Creo que le aumentó La inteligencia Y quiere dar la vuelta Ya se fue De hecho sí está huyendo Altapejara Todos altapejara móvil Nos lo torcemos Nos lo torcemos Yo pongo luz Yo pongo luz Yo pongo luz Y nos lo torcemos Ahí se ve adelantito Ahí se ve adelantito Ahí viene Vamos Vamos Denle 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 Yo no lo veo Aquí está Está abajo de nosotros Sí Yo no lo veo ¡Ay caray! Mete 120 Por guamazo Mete 120 ¡Nooo! ¡Nooo! Mete 120 Por guamazo Esa cosa Ok, 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 ok A ver No hay que perder de vista El cadáver de Omega Porque si se nos pierde Ya no lo vamos a encontrar Nunca en la vista Nunca en la vida Justo en el peor De los momentos Se le ocurre ser inteligente Dale, dale, dale Dale de Braille Es más Trae otro cartón Uy Ya nos cachó Ya nos cachó Vámonos Vámonos Yo nos cachó Yo nos cachó Otra vez Regresamos a donde mismo Aquí mero Allí se va Al cobarde Voy a tratar de meterle Unos mordiscos A ver si Se aplaca Uy Vamos Mordiscos ¡Ay! Lo mató el tapejara Me lo matan Me lo matan Vámonos 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 Se muere Se muere Se muere Se muere ¡No manches! Se luchó el tapejara ¡Qué bárbaro! Eso sí No me lo esperaba Nos confino, eh ¿Cuántos niveles subió? No sé Primero tengo que encontrar Un lugar donde aterrizar Justo aquí Eso es ¡Oh! Aquí está Tres niveles Es todo lo que subiste Cosa No manches Oye Omega ¿Pero por qué te bajó tanto? Porque se me había roto Casi toda la armadura Ah, pues por eso Aguaste Sí, sí Es que te metió 120 por cada guamazo ¡Ganse todos! Con el tapejarita Asesino Matón Órale Métele sus picotazos Métele sus picotazos De Bray Métele sus picotazos Órale ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Ora? Se cuelga Te lo dije Te dije que se cuelga De los árboles Nada más que Cuando se cuelga No No recarga resistencia Por lo que veo Ah, no, sí Sí la recarga Pero muy, muy, muy lento Mira El cuerpo de Aquí está la mochilita Creo que ya la encontré No sé si sea del carno No, es el inventario De Omega Boleadoras y todo Aquí está Ya lo traigo, Omega Ya lo traigo Estoy de cabeza No le atino Al brontosaurio Ay, pero tú tienes rifle Ahí viene, míralo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Es que se aviente? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Se cae, se cae, se cae No da nada Sí se tiró el sopengo Sí se tiró el sopengo Ahí está el Baryonyx Ya lo vi Oh, sí es cierto Ahí está el Baryonyx No da nada Ahí está Mister Don Baryonyx Ahí está Pero hay un micro raptor ahí Si van a tamearlo Primero hay que deshacerse De los estorbos Denle picotazos Denle picotazos Picotazos Picotazos, ya saben Picotazos, ya saben Tachos Picotazos Picotazos Asesinos Ay, me tumbó el micro raptor Ah, no fue el tejón Bájense y denle Bájense y denle Bájense y denle Tazo, me echo Univo tejón Ya quieto Ya quieto Cállense Déjenle Ah, caray, ya voló Sí, 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 sí Es que lo andan matando Déjenlo, quito Casi se quedó a nada De que lo mataran A cien de vida Cúrate, cúrate Come, hijo mío Come Come Te va a ayudar Tan, 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 tan Ya volví Yo ya volví Me como a eso Ya se va ahí ¿Quién se va? ¿Quién se va? Nadie se nos escapa, eh Le di Eso Va el Microraptor Va el Microraptor Alguien quería un Microraptor, ¿no? Ahí está Va por Omega Va por Debray Ah, no Ya se fue No, ya se fue volando Para otro lado Nada más aguas Con no trolear al Baryonyx Ah, caray Nada más aguas Con el Baryonyx No vayas a aplicar La envidiosa, Omega No vayas a aplicar La envidiosa Ah, la quieres aplicar, Omega Yo lo vi, Debray Con estos ojazos Tapatillos Lo vi que estaba metiendo Picotazos Ahí cerquita del Baryonyx Lo vi Ah, sí, Omega Mira, aquí está el Microraptor Por si lo quieren también Yo voy a matar al 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 Trudón Me va a dormir, me va a dormir Antes de que salga del agua Me duerme el Trudón Me va a dormir esta cosa ¿De veras? Bueno, me voy a alargar de aquí Antes de dormir Ah, caray, estoy pegando la pirata A ver, vente para acá Ya me dormí Oigan, me ayudan Me quedé dormido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba de la piedra Ahí voy Ahí voy, ahí voy Te estás cayendo De hecho Sí Me ayudan Me quedé dormido Ay 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 Ya me estoy despertando ¿Qué tiene pescado? Ahora me subes, Omega ¿Me das manita para subirme a mi? Vas a tener que chiflar No, ya Ya pude Ya pude El Microraptor no lo cambiaste Chihuahuas Chihuahuas A ver, le silbo Oigan, ¿alguien me viene a quitar la sanguijuela que tengo? Aguanta, aguanta, aguante Aguante, joven Ya se domesticó ¿Ves? ¿Me quieres dormir, cochinada? Me acabo de despertar y ahí vienes ¿Qué es? ¿Hembro o macho? Macho Ah, eso es todo ¿Por qué, Debra? ¿Y si fuera hembra la discriminas o qué? No, no ¿Escucharon esa misoginia? Bien discreta ¿Escucharon esa misoginia del Debra? No, no, no No, no Le iba a poner margarita Le iba a poner margarita si era hembra A ver, ponle su sillita Y ya tú te vas a patir No la traigo No la traigo Porque me dijiste que bajara todo lo que tenía de peso Bueno Entonces Te lo llevas a la casa pues Y nosotros vamos por el Tilacolas Nada más hay que tener cuidado Porque si nos brinca de un árbol ya valió Nada más estate atento a los árboles Para no acercarnos demasiado a uno Donde esté un tilacolas Tilacoleo Ya veo uno Uy ¿Ya lo viste? ¿Dónde? Ahí Justo delante de nosotros Ese que parece lagartija en la pared Ese es el tilacoleo ¿Listo? Ay, 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 ya lo vi Ese es el que parece lagartija ¡No! ¡Ya valió! ¡No, no, 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 no! ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? Sí, 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 dale ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Pero no te muevas tanto! ¡Ayúdenme! Estamos bien lejos de Braille ¿Dónde andas tú? ¿No le pasó nada? No, pues es que no le atinaste No le salieron Sí, en serio, ahí lo tiene pegado Pero no le salieron numeritos No, no, no Dale más arribito Es que tiene caída Dale Es que si me acerco más Sí, ya se torcieron al de Braille ¿Qué pasó, de Braille? Me llegaron Me llegaron un buen de los que desmayan De los desmayadores No me dejan Ay, qué cosas Otro paquito más que muere Y recién también De frente, arribota No, no vayas, nomás disparale En primer lugar no puedes ir Ya le bajé Ya le bajé, dale Dale, de Braille Digo, dale, Omega Ahí viene, ahí viene Se metió un sopetazo de la caída Creo que quedó desmayado No está corriendo Ay Está en frente de mí Sí, pues dale, dale Sin miedo No te baja nada Te está bajando siete Le estoy dando la cara Va, va, va Yo no me quiero alejar demasiado del tapejara No tardan en empezar a correr ese mono Sí, sí, sí En cualquier ratito va a empezar a correr, eh Así que Ahí va, ahí míralo Cobarde Ahí va, cobarde, cobarde Por acá, Omega Por acá, por acá Sígueme a mí, sígueme a mí Está cobardeándole Está cobardeándole Aquí está, aquí está, aquí está Se quedó atorado ahí Se quedó atorado ahí Híjole Eso Ya con eso se debe de dormir, eh Aquí te quedas, mono ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí está, ahí está Le serví de valla ¿Te fijaste? ¿Tienes comido? Nos vimos bien gandalla Yo no lo dejaba pasar Sí, y tengo carne de primero Ahí, a ver si con estas queda Esto es todo, eh Nomás que ya se están pudriendo Ya se están pudriendo ¿Mato un alzo? ¿Cómo? ¿Mato este alce? Eh, si quieres ¿Me vas a decir que me van a matar otra vez? ¿Te van a matar? No manches Es que no me dejan ni siquiera A ver, montarme Omega, ahí te quedas Y voy por The Bright Sí Ah Ahí va ¿Vas a estar bien, Omega? Esperemos que sí Por favor, Omega Cuídate mucho Traigo un rifle, así que Ah Tengo un rifle y no dudaré en usarlo No me he movido de donde lo tameamos Aquí estoy todavía en la... O sea que ahí mismo te mataron en el pantano O sea, ni avanzaste nada No Uh, ya murió No, ya fue demasiado tarde Uh, tamales No, 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 no Yale, justo cuando voy llegando No, es que se quedó dormido el The Bright Por eso ya no pudo defender al Baryonyx Me sueno a estas cosas aquí Nomás andan corrobando Sí, guaguas Muéranse, cochinadas Choca que se la pasen aventando a la gente inocente, caray Cuando viene a dormir Cuando viene a echarse un sueñito al pantano, caray Déjenlo Está dormido Un oso Híjole, se está echando a la alitas Se está echando a la alitas Muere, oso Muere Muérete, mendigo oso Uso Hombre, ¿quién te respalda de Barye? Oye, ¿me ayudas a buscar mis cosas? Espérate, mi tapejara Ah, ya lo vi ¿Ya se perdió también? No, no, no Se me perdió de vista por un momento, pero ya lo vi Puro puño limpio de Barye Puro puño limpio Mira, y a puño limpio lo mataste A puro puñetazo lo mataste Me mataron a mi Baryonyx Lo tuviste como por dos minutos y murió Fue tan bello mientras duro Fue tan bello pensar que ya tenías un Baryonyx Qué divertido es pegarle al cocodrilo en la cola Y que no se pueda dar vuelta para pegarte Míralo, míralo Me lo hagan daño Tómela, mamá Qué divertido Vamos al bosque con Omega Nada más espero que no me baje un pilacolio En el aire Porque si no ya valió gorro Da vuelta hacia el otro lado No, pues Omega, derecha o izquierda ¿Acá? Derecho, derecho No, hacia el otro Ah, sí, derecho No, yo no te veo Ah, es de Baryonx A ver, entonces por acá Lo que yo veo es un alfa por allá Ah, no, eras tú Confundí tu lucecita con el brillo de un alfa Ay, qué cosas pasan, ¿no? Ay, qué cosas A ver, el tilacolio, ¿qué nivel es? ¿Es nivel 22? Órale Órale, miren el changuito Ya vieron el changuito Ah, caray Ah, caray, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ah, es que nos está empujando el diplodocus Pues vámonos Vámonos, Omega, vente Hay un tericino Así que dejen a sus dinosaurios aquí Quietecitos En pasivo Dale, dale, dale Eso Ahí está Ay, ni lo sintió Ah, no, sí, ya lo sintió Lo voy a traer hacia acá Y ya, mira Se rinde Ya estando aquí Ya, déjalo, déjalo, déjalo Ya que se rinda Nosotros nos vamos a alejar lo suficiente Como para que ya digan él Cáiganle Ay, hay un alfa Y mi tilacolio se quedó allá O sea, ¿de cómo? ¿De qué hablas? Ah, no Pensé que el tilacolio estaba de aquel lado Bien norteado el Omega Ay, se vino, se vino, se vino Quítate, Omega Corre Corre por tu vida Yo lo traigo hacia acá No No Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale Uy 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 Aquí está el tilacolio Ahora sí Ahora sí Ponlo en violento El recorrido es duro y difícil Omega Pero tú puedes Uno, dos Acá no te regreses, hombre ¿Pasó? Pero no te regreses Vivas tan bien Eso Uno, dos Uno, dos Tú puedes Tú puedes, Omega Ya se cansó Espérame, espérame Mira Ahí está El caballo Caballo homosexual de la montaña Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Ven aquí caballo homosexual de las montañas No, así está peligroso Hay demasiadas cosas No, mejor sigamos avanzando Omega Ay, llegamos Por fin tilacolio Agradece a Epsilon De nada De nada, de nada Mister don tilacolio De nada Ah, no, es doña, ¿verdad? Es doña Es doña tilacolia Bueno, no sabemos Si ya es doña Bueno, señorita Pues Lo que sea Tierra a la vista Bueno, de hecho Estamos sobre tierra Pero La tierra La tierra que buscamos a la vista Ahí justo adelante está el pantano Este pantano Es incluso más grande que el otro Entonces Si hay un Baryonyx Si hay un Baryonyx Tiene que haberlo Aquí Y de hecho ahí lo veo No, es un carno No, me ha caído Qué huevote Qué rico Ahora, ahora, reverso Es lo mejor de todo Mira Ay, se me rompieron mis guantes Híjole, le pegué sin querer a la cosa esta grandota Y viene el otro compadre Ayudarle Chihuahuas Tenían que apoyarse entre compadres Caray Tenían que apoyarse entre compadres Estoy infectado El tapejar está infectado Y por lo tanto No puede recuperar energía por ahora Ah, no, sí, ya Bájense Es hora de pelear A puño limpio Bueno No Realmente vamos a meterle sus Sus buenos Oh, ya se me rompió todo No, olvídenlo Se me rompió toda mi armadura Hay que matar Primero a uno Primero a uno hay que matar Háganle focus al que ya está sangrando Háganle focus al que ya está sangrando Eso Ahora el que sí, el que sigue Ahora sí el que sigue Me está atacando mi morfodón Que sigue, el que sigue ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Ya me Ya la maté Pero me rompió Una parte de mi armadura Uf Todos de encuerados Estamos todos Y los estimulantes ¿Para qué son, Omega? Híjole, está esta cosa Ahí viene No, de hecho no Es esta cosa No ve nada ¿Nos tiene miedo? ¿Qué peces? Aléjate, escoya Aléjate de mí Mi imponente poder Ah, chis, ¿a quién le silbaron? Ahí viene la cosa esta Ahí viene la cosa esta Ahí viene la cosa esta Ah, tío Ah, hijo de su madre Ya no puede saltar Péguenle Ya no puede saltar Ya no puede saltar Ya no puede saltar Solo puede saltar una vez ¡Eso! ¿Se acuerdan de las ranitas De chocolate de Harry Potter? Sí Que solo podían saltar Tres veces Pues este solamente salta Una Ya, si le esquivaste El salto Hay un dimorfodón Dos dimorfodones Que le están haciendo de tos Quítense cosas, caray Sí, sí es Sí, sí es Ah, sí, sí Ya la vi yo también ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El que está junto al árbol? ¿Es Baryonyx? ¿Neta? Oye, pues está muy aisladito, eh Entonces va a estar fácil eso Las boleadoras de volada Vamos a dejar al tapejara por acá A ver, espérense Porque ahí viene un cocodrilo Y de hecho creo que viene por nosotros Sí De hecho Píquenle la cola Píquensela para que aprenda No me puedes pegar, mono No me puedes pegar, mono Qué bueno que no le dimos directamente Porque si no iban a venir las titanoboas Y se lo iban a tragar Ah, ya no puedo correr Ya no puedo correr Ya no puedo correr Péguenle, péguenle, péguenles Péguenles, péguenles No puedo volar, no puedo volar Está cansado el tapejara Péguenle, péguenles con todo Se va a dormir Se va a dormir El tapejara Se va a dormir No te duermas tapejara No las alcanzo yo Denles, denles, denles Yo tampoco Me dormí Me dormí yo también Me dormí, me dormí No manches, me dormí Me estoy muriendo Me están pisoteando Me están pisoteando No, ya valió No manches, no manches Quítate cosa A ver, si le pego Creo que me persigue a mí, eh Si le pego yo Creo que me persigue a mí Híjole, tiene mitad de la vida El tapejara Corre tapejara Corre por tu existencia ¿Creen que el tapejara Caminando sea más rápido Que esas cosas? Y sí, eh Les voy ganando Y caminando ¡Eh, lo salvé! ¡Sí, viva el tapejara! Ya vi al Baryonex Está de aquel lado Boleadoras ¿Listos? Lo voy a hacer Lo voy a hacer que me persiga Y lo vamos a alejar del pantano Mírenlo Ahí va Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Tú quieres el que está atrás de Bary? Dale la boleadora Dale, dale ya Sí, sí, sí Atínale, atínale ¡Ea! ¡Perfecto! ¡No hombre! Ahora sí Denle sus respectivos Denle sus respectivos dardazo ¡Ah, caray! Le sale mucha sangre, ¿no? Ya, ya se durmió Ya, ya déjenlo Pobrecito ¡Vamos con la titanuga! ¡No, no, no! ¡Mátenla! No, de hecho ni nos está pelando Ah, le está dando al... ¡Tape! ¡Tape, tape! ¡Tape, tape! Nadie toca el tape, tape ¡Tierra a la vista! Esto solamente significa una cosa, señores Y es que las cosas están por ponerse canijas Yo creo que es más fácil si nos lo llevamos por el agua, eh Él es más rápido que los megalodontes Y que las pirañas Y que las mantarrayas Y que los... ¿Cómo se llaman? ¿Las medusas? Sí, que las medusas y que todo eso Así que creo que es más fácil si nos lo llevamos por el agua Porque en tierra sí lo puede alcanzar Mira, ese megalodonte pasó así rozando y dijo ¡Nene! Es un Baryonyx ¿Dónde está la casa? Ya llegamos, de hecho Los libramos a todos A ustedes también se les medio trabo ¿Ya vieron el megalodón que está aquí? Sí, todo feliz y contento tomando la brisa Perdón, jóvenes Me hacía falta aire Hoy el destino sí te quiere, Debrai Porque no hay ni medusas ¡Mirás! ¡Gracias, Estadelar! ¡Gracias! En esta parte del capítulo Cruza feliz y contento Esta pequeña parte, amigos Esta pequeña parte de la vida de Debrai Se llama... ¡Felicidad! ¡Sí! ¡Sí! Yo acabo de ver algo buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Uno rojo? Sí, 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 sí ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué me tocara? ¡No, no manches! Me podría tocar algo muy bueno, eh A ver, a ver ¿Puede salir algo bueno para la casa? ¿Puede salir el refrigerador? ¿Puede salir el generador eléctrico? Dirán ustedes ¡Epsilón! Pero si tú puedes también Tú puedes craftearte el refrigerador Y el generador eléctrico ¿Por qué no lo haces de una vez? Y yo les diré ¡No! ¡Me duele el codo! ¡Soy tacaño, caray! No quiero gastarme mis cosas Si me lo encuentro es mejor, ¿no? Todo lo gratis es mejor Sí, sí, sí Si es gratis es mejor Lo voy a disfrutar más Y me lo regalan A que si yo lo... A que si yo lo crafteo ¡Ya lo tengo, amigos! Chicos No saben lo que me salió, eh ¡Tribu! ¡Tribu! No saben lo que acabo de conseguir ¡Cállate! ¿Una nueva era? ¡Esto! ¡No, no, 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 no! ¡En serio, en serio, en serio! No saben qué me acabo de encontrar, eh No lo saben ¿Qué te salió? Es más, yo creo que voy a hacer corte en el video Para que tampoco lo vea Para que tampoco lo vea el público Y en este momento esté así como que en suspenso De ¡No manches, Epsilón! ¿Qué te salió? Cuéntanos, me interesa tanto Chequen, eh Chequen Primero va a tener el privilegio de verlo La bonita gente de YouTube Aquí está Esto Estas tres cositas de aquí Me las encontré Me las encontré ¿Qué te hallaste? ¿Qué es un Arctodus? ¿What? La neta ni idea de qué será un Arctodus, eh Pero esto es lo más bonito Que me pude haber encontrado Lo más chulo Y hermoso Que me pude Ahora sí Ahora sí ¿Quién se va a animar? Tiro, tiro, tiro Tiro, 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 tiro Bueno, pues yo ya estoy listo Para despedir el episodio de ustedes Está tan bien Pues vámonos Ya a conseguir lo que yo quería Pues vámonos Yo ya los hice conseguir Lo que ustedes querían Y mi recompensa ¿Cuál fue? Una bonita escopeta Último modelo Generación 10 Epsiliana La voy a pintar de naranja Solo por eso La voy a pintar de naranja Caray De naranjito No, de hecho no Ahorita que me acuerdo Los metales Sí se pueden pintar de naranja Pero No se ve naranja Se ve medio Se ve medio cafecito Como si estuviera oxidado Entonces Mejor Mejor Voy a buscarle un color bonito Y luego la pintamos Amigos míos Hasta aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Esperamos de verdad Que les haya gustado Este capítulo Ya saben que si les gustó Dejar su like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Abajo están las redes sociales Están los canales Para que visiten A Omega y The Bride Y no se pierdan Los capítulos En sus respectivos canales Este Síganos en las redes sociales Para que no se pierdan Nada que vaya sucediendo En los canales Y también compartan los videos Con sus amigos Nosotros nos despedimos Y Nos vemos la próxima Oye ¿Me das permiso? Gracias Chau So despídete Tilacolio Todos rugen Todos rugen Felices Y con Hombre Yummy 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 Creo que eso Creo que si Creo que si Creo que si con la boca Haces Raw Suena menos Raw Suena menos impactante Que si dejas El puro tilacolio Hacer Raw Hacer Raw Con la boca No es tan efectivo Hacer Raw con la boca Hacer Raw Hacer Raw